Quisiera que sepas Que aquí nada ha cambiado Que estoy enamorado De ti como ayer Quisiera que sepas Que te extraño mucho Quisiera que vuelvas Conmigo otra vez Regresa pronto mi amor Regresa conmigo Me siento solo sin ti Regresa amor mío Porque te fuiste de mi ¿Por qué me dejaste? Si te dispongo de mí ¿Por qué te marchaste? Música Quisiera que el tiempo Pasara deprisa Y así de repente Volverte yo a ver Pero me conformo Porque lo que pido Que vuelvas conmigo Ya no puede ser Regresa pronto mi amor Regresa conmigo Me siento solo sin ti Regresa amor mío Por qué te diste de mí Por qué me dejaste Por qué me dejaste Regresa conmigo Ya no puede ser Vacanos No puede ser Gracias por ver el video